propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy saul gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y hoy voy a hablaros de back for blues uno de los juegos más esperados este 2021 el juego de title rock studios de los creadores de left for death de hecho es el heredero espiritual de left for death que ya he podido probar en un acceso anticipado a la beta que se va a realizar durante los próximos días que me ha gustado mucho y que os voy a hablar de él como os digo durante los siguientes minutos de este gameplay comentado así que no voy a perder más tiempo y venga al lío a masacrar infectados back for blues es un shooter de corte cooperativo aunque también tiene multijugador competitivo os hablaré de él más adelante está centrado en ofrecer niveles espectaculares que desafiarán a jugadores que tendrán que enfrentarse a hordas infectados utilizando todos los medios disponibles a su alcance para sobrevivir un día más y llegar al campamento manchado de sangre algo que he podido ya probar con mis propias manos como os he dicho ya que he podido jugar a un acceso anticipado a la beta que va a estar activa durante los próximos días de hecho al jugar no tarda demasiado en recordar ese sabor a restos de sangre en mis labios que ya viví cuando el líquido vital salpicaba mi rostro virtual en left for death y que vuelve a hacerlo ahora en bad for blue un juego que me recuerda a todo lo que sentí en el pasado con la saga ahora de valve y que además se mejora con retoques jugables para ofrecer una experiencia más dinámica y redonda que antaño las mecánicas de disparo son excelentes algo que siempre ha caracterizado el estudio pudiendo disfrutar como nunca masacrando infectados disparando con todo tipo de armas desde fusiles de precisión a carabinas pasando por escopetas pistolas rifles de asalto armas cuerpo a cuerpo o una amplia variedad de granadas y trampas con las que provocar auténticas carnicerías durante la partida todas estas mecánicas de disparo se aderezan además con distintos objetos que me permiten modificar mi armamento así como con otras variantes interesantes como un sistema de cartas que va a dejarnos dar un giro más sabroso por decirlo de alguna forma a back for blood pudiendo crear nuestros propios mazos que alterarán las características de nuestro personaje mejorando su vida acelerando su velocidad de recarga y modificando otros factores de utilidad durante la partida además estas cartas también pueden alterar diferentes factores del escenario haciendo que la rejugabilidad del título sea uno de los puntos fuertes del shooter mientras disfrutaba del primer acto de back for blood ya me percaté del genial diseño de niveles de lo nuevo de turtle rock que me ha ofrecido unos primeros mapas sobresalientes en todos los sentidos desde el comportamiento de los infectados hasta su distribución diferente en cada partida para hacerlos menos predecibles así como los distintos espacios que podía utilizar a mi favor o que se pueden volver en mi contra dependiendo de las decisiones que tomaba durante la partida un ejemplo muy claro lo viví en mis propias carnes en una zona del segundo nivel en la que junto a mis compañeros pude aprovechar una alarma de una puerta a mi favor o a nuestro favor mejor dicho si hubiéramos sido descuidados esta trampa podría haber sido mortal ya que hubiera alertado una horda de infectados que me hubiera puesto las cosas muy difíciles en un espacio bastante reducido sin embargo nos dimos cuenta de que metros más atrás había un pequeño hueco desde el que se veía el otro lado de esa puerta y que pudimos utilizar para activar esa trampa atraer a los infectados y eliminarlos con seguridad aprovechando ese hueco y provocando la masacre que estáis viendo en pantalla también hay otros factores importantes en el diseño de niveles que cuentan con varias zonas elevadas para poder sacar ventaja de ellas objetos explosivos para hacer mucha pupa a los infectados cajas de suministro ocultas para mejorar nuestro equipamiento y unos pájaros muy molestos que alertarán a los enemigos si no nos percatamos de su presencia y los asustamos en un descuido que puede acabar fácilmente con nuestra asistencia todo esto además está acompañado por un diseño artístico de primer nivel y por unos gráficos que me han sorprendido para bien en una primera toma de contacto contarte el rock queriendo demostrar que se puede hacer un título para muchos ordenadores y consolas sin renunciar a gráficos atractivos o a tecnologías punteras como sistema de lss de nvidia para mejorar el rendimiento de esta hora como os comentaba al principio del vídeo en back for blood no sólo se podrá disfrutar de la habitual experiencia jugador contra entorno de este tipo de juegos o pv o jce como queréis llamarla sino que también tendremos una experiencia jugador contra jugador competitiva que por desgracia no pude probar durante mis primeras horas con el juego pero que si va a estar disponible para todos aquellos que quieran o puedan disfrutar de la beta abierta total rock nos ofrece en esta ocasión un nuevo modo multijugador que enfrenta a dos equipos de cuatro jugadores que se dividirán en dos bandos el de los exterminadores y el de los infectados los exterminadores tendrán que intentar sobrevivir mientras que los infectados darán caza a los humanos con ambos bandos teniendo sus propias habilidades cualidades y armas para enfrentarse a sus respectivas amenazas y ganar la partida hay algo que he sacado en claro de mi primera toma de contacto con back for blood y es que tal y como parecía es un heredero de led for dead que nos va a tener pegados a la pantalla masacrando infectados y disfrutando al máximo de unas mecánicas de disparo casi perfectas y de un diseño de niveles que de momento me resulta sobresaliente todo ello aderezado con algunas nuevas mecánicas entre las que quiero destacar un particular sistema de cartas que a falta de poder probar en profundidad me parece muy interesante tengo ganas además de poder probar el modo multijugador competitivo de back for blood que seguro va a fomentar el pique las risas entre jugadores y sólo falta que el tal de rock studios pula todo lo referente a conectividad y servidores durante esta beta para poder disfrutar el próximo 12 de octubre de un juego que va a captar muchas miradas y que al menos por ahora creo que va a enganchar a todos los que en su momento disfrutaron de led for dead o que ahora buscan un shooter cooperativo que pinta divertidísimo esto es todo amigos de vandal ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribíos activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos a jugar sin parar un saludo a todos chao chao y